¡Suscríbete al canal! En una sola galería de distancia de la estación de Ramos Mejía de Trenes Así que vayámonos derechito al vicio Porque este manga traído a ustedes por el túnel del cómic Viene, 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 siempre te recordamos con unos extras Puedes tener las diferentes postales de la semana De tus novedades, de tus series favoritas O de otras colecciones anteriores Puedes elegir un mega póster Puede ser de un Eurara K Puede ser de una Sushu O puede ser de tu Shinigami favorita El póster que desees Incluso, para más merca, para más vicio, para más mangas Tienen unos megapines que están tremendos Tienes que ir a buscar las metalizadas Las comunes, las especiales Y las de tus series y películas favoritas también Todo esto y más En el túnel del cómic de Ramos Mejía Y ahora sí, ahora sí Después de ver estos espectaculares extras Que además, acordate que siempre tus mangas van a venir con bolsita protectora Para que no lo mojes Para que no le tires leche ni le escuique encima Vamos a ver ¿De qué va este segundo tomazo? Este segundo tomazo donde ya hemos visto que Jolín La hija de Yotar o Yostar Se le ha encontrado a su papá en la cárcel ¿Quién lo va a tratar? ¿Quién va a tratar de sacarla? De sacarla de ahí Porque la metieron injustamente Y te digo La imagen que tenemos acá en la portada Es tremendísimo Padre e hija En una relación bastante complicada Porque él siempre se iba de viaje Para poder atrapar a todos los esbirros de Dio A todos aquellos que tuviesen las flechas Pero ella se quedaba en casa sola Entonces se volvió una pandillera Pensando que su papá no la quería Pero bueno, vamos a ver que en este tomo Se va a demostrar lo contrario con Mirá lo que es esta imagen a color De la misma portada Es buenísimo Tiene todos los colores que tienen Los personajes de Yosho Pero bueno, vamos a ver que entonces Cuando intentó rescatarla en el tomo anterior Alguien los estaba esperando con una trampa Para aniquilarlos a ambos Vamos a ver que en la prisión En el capítulo 4 de La Visita Van a ser atacados por un stand Que puede reflejar las balas Las balas de este peligroso Yogalihan Que se encuentra en la celda de hombres Con un rifle ahí armado A su disposición Para poder disparar Para poder sentir el viento alrededor De cualquier habitación Con el poder de su stand Es como una especie de satélite merodeador Pero bueno Yolene va a intentar Prender uno de los Uno de los ¿Vieron esas alarmas para incendios? Que empiezan a tirar agua con de todo Pero este Este stand Los empieza a esquivar Los empieza a esquivar Y entonces el pibe El pibe Bebe y bolista Va a tratar de ayudarla A Jolene Indicándole Donde poder esconderse Donde poder irse De esa habitación Pero 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 Vamos a ver entonces acá Al final de este episodio Como son los stands De Star Platinum De Stand Free Y de Manhattan Transfer Este que es del francotirador El francotirador Sigue sintiéndolo Lo sigue buscando Pero 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 Vamos a ver entonces que Jolene se escapa Por el ducto de aire Sigue al pibardo El pibardo se mete En una de las tuberías De agua Entonces el francotirador Va a buscarlo al pibe Va a buscarlo al nene Para dispararle a el primero Y después ir a buscar A Jolene Y a Sojo Pero 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 Jolene no quiere dejarlo Jolene puede escapar Pero no va a dejar Al pibe Que se sacrificó por ella Al que se arriesgó Al que le dijo Desde un principio Que si entraba En esa habitación Todo iba a irle mal Pero ya es tarde Logran encontrar Entonces al francotirador Que se metió allá Para ir a buscarlos Ataca al Manhattan Transfer Pero hay alguien esperándolos De alguna forma De alguna forma Yojali fue a buscarlos Y llegó a la habitación De ellos también Viajando por los ductos de aire Sin embargo El aire estaba Completamente viciado Viciado de gas Lo cual iba a hacer Que se prendiera fuego Aquel que quisiese disparar Aquel que estuviese Lo más cerca del techo Posible Sin embargo Hay algo extraño En esta situación Que ambos van a empezar A sentir Jolene va a sentir Que su papá Actúa de forma Muy extraña Ya que este No recuerda nada No recuerda haber visto Al pibe No recuerda haber Llegado a esa habitación Simplemente La siguió a Jolene Hasta ahí Pero Jolene va a empezar A percatarse Que es lo que ocurre Realmente Porque es que Las cosas no suceden Como debieron haber sucedido Y se va a encontrar Esto ya es casi un meme Está toda encremada Jolene está en la habitación Junto con Jojo Todos encremados Siendo baboseados Siendo digeridos Lentamente Hasta su muerte Están siendo atacados Por algo Que les dio Una hipnosis Colectiva Que les hizo creer Que estaban siendo Perseguidos Por este Jogali Pero 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 Una vez que ella se despierta No se puede mover Del todo bien Y trata de despertar A Jotaro Para poder salvarlo Para poder escapar De esa habitación Antes de que sean Digeridos Por completo Como si estuviesen En el estómago De No sé El estómago De un oso grizzly A ver si no ofendemos A los osos grizzly Por ese chiste Pero bueno El estómago De un elefante Con ganas de comer maní Jotaro trata de escapar De la habitación Le pide a Jolín Que se le acerque Para poder atacarlo Con Star Platinum Pero 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 Nos vamos a dar cuenta Entonces que Este escape Este escape Que lograron hacer Tampoco Parece ser Del todo cierto Entonces cuando logran Escapar realmente De la habitación Vamos a ver Que quien está Detrás de ellos Realmente Este turbio Están bastante turbios Que encima Este es tan Te habla Te habla Completamente No sabemos A quien le pertenece Pero Le extendió Esa trampa Y ahora Los quiere cazar Los quiere cazar En plena huida Ellos van a tratar De llegar Hacia una de las Celdas De las ventanas Que están ahí Cerca del mar Para poder tomarse Un submarino De bueno De la organización Speedwagon Con la que trabaja Yoyo Pero uno de los guardias Empezó a dispararle A los demás Y está yendo Tras ellos No es nada más Y nada menos Que el propio John Galli Es el mismo El que estaba En sus sueños Entonces ahí Jolin se empieza A preguntar Pero para Para Esto es un sueño Realmente No lo había alucinado Como es que yo Sé sobre él Si él existe Realmente Se empieza a cuestionar Todo eso Pero cuando les empieza A disparar Se dan cuenta Que si Que son balas reales Desde que están A punto de ser Disparadas Hasta la muerte Y cuando Yo Cuando Yotaro No yo De Yotaro Iba a decir Yoyo dos veces Cuando Yotaro Logra detener el tiempo Para salvar Del disparo A su hija Es ahí Que detrás Suyo Este es tan turbio Quien estuvo planeando Todo Le saca Un disco De la cabeza Mira lo que es Esos discos Que Que Agonte los discos Agonte los discos Es bien retro Ahora los discos Pero Eran la novedad En su momento Entonces Quien es este Están 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 Que Está Primero Quitándole Estos discos A Yotaro En esta Trampilla Que le metió Con el Yongal Y Yolin Yolin Ahí Que está Ahí nomás De escapar Junto con su Viejo Le dice Que corran Va Yotaro Le dice Que corra Que se Que se Va a quedar Ahí Dios Muy tensa La situación Está a punto De arriesgar Su vida Para que Su hija Pueda Escapar Porque tuvieron Un malentendido Discutieron Y todo En medio De este Escape Es ahí Que Yolin Se da cuenta Que su papá Siempre estuvo Preocupado Por ella Que siempre Estuvo con Ese pendiente Encima Para saber Donde estaba En caso De que Le necesitara Y ahora Que vino A rescatarla Es capaz De dar Su vida Para lograr Que ella Escape Pero bueno Yongal Está ahí A punto De matarlos A quemarropa Pero Yolin Utiliza Su Stand De redes Del Stonefree Para poder Darle Un torbellino Para poder Desviar Los disparos O sea Está Lebeleándose A lo loco Para poder vencer A este Yongalidad Y darle Un Mar de Puñetazos Directamente En la cara Logra vencerlo Y en el capítulo Prisionero Del amor Se están por escapar Lo está arrastrando Lo más que puede Porque ve que está herido Pero en un momento Yotaro Cae Ya no puede moverse Se encuentra Completamente Inerte Su cuerpo Parece estar bien No recibió Mucho daño De los disparos Pero 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 No puede hablar Está completamente Encomirijilla Acá Ella está ahí En la costa A punto de escapar Totalmente triste Gritando por La muerte De su padre La muerte De Yotaro De uno De uno De los mejores De esta saga De todas las sagas De Yoso Sin embargo Los guardias De Zurea Que se percataron Del escape Van tras ella Están todos armados Con rifles Pero ella no Ella se queda Ella está ahí Entregándose Para que no Le hagan daño Y es así como Se comunica Entonces con uno De sus hilos Recuerden que Con los hilos Que ella hace Puede comunicarse Como si fuese Un viejo Sonar Y habla con el pibe Habla con el pibe Beisbolista El pibe le dice ¿Por qué no escapaste? Yotaro se arriesgó Para salvarte Acá hay alguien Que está tratando De matarte ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste? Y ella le dice No He visto como se llama Que mi papá Perdió algo Y ese algo Lo tengo que ir a buscar Y si lo hago Lo voy a poder salvar Y es por eso que Yolín se va a quedar En la prisión Para buscar Aquel que le tendió La trampa Aquel que los atacó Aquel que Por lo que ella Se da cuenta No escapó del lugar Entonces pertenece A la cárcel Y así va a poder Recuperar la vida De su papá Ay Dios Pobre Yolín Pero entonces si Yolín se va a sacrificar Y mientras tanto Mientras tanto John Galliá Que todavía sigue con vida Está tiradito ahí Está tirado ahí nomás Esperando que lo salven Sin embargo El otro están Agarra el arma Que quedaba en el piso Y lo ejecuta Cruelmente Bueno Vamos a ver Como el asesino De Kennedy Bueno acá Hacen una mención Al asesino de Kennedy Por el tema De cómo desviaba Las balas Y todo el rumor De cómo es que Tiró una bala curva Y le terminó dando A Kennedy En plena conducción Sobre la avenida ¿Entendés? Una cosa rara fue Pero bueno Eso fue solamente Una referencia Y en el siguiente episodio Empieza el mini arco De los stickers De Hermes Vamos a Acá nos cuentan Un resumen De que hay un poderoso Va Hay una fuerza Poderosa Y siniestra Dentro de la cárcel Que Jolín se quedó Para poder vencerlo Y así recuperar La vida de su papá Que está atrapado En uno de esos discos Que le sacó de la cabeza Pero mientras tanto Están investigando Qué pasó con Hermes La chica que agarró Su pendiente Y que dentro del pendiente Como tenían la piedrita Que le permitía Obtener poder En el stance Le terminó dando A una de sus compañeras De Zelda Si ella también Adquirió poderes Y entonces Vamos a ver que Hermes Costello Desde que agarró ese pendiente Y se cortó Ha estado encerrada En la enfermería Con mucha fiebre Acá mostrando un poco Las patas Pero le robaron plata Se pone Hermes La policía Le robaron plata Tocándole las tetas Y ahora Uno de limpieza Tocándole las piernas Le quitó más plata Siempre le andan robando A la pobre Hermes En la cárcel Pero bueno Entonces Hermes Se va a despertar Con un nuevo poder Una extraña Una extraña etiqueta En su mano Ese sticker Que ella va sacando De la mano Va a pegarlo En cualquier cosa Y esa cosa Se va a duplicar Pero cuando despega El sticker Esto va a volver A su forma original Pero se va a dañar Por completo Se va a lastimar Se va a romper Entonces Hermes Despierta con un nuevo poder O sea Imaginate Dice Uy que locura Voy a hacer con esto No Rompe un urinal Se pone a gritar Las otras pibas Le dicen Eh dejate de joder Aguante Hermes Erre ruda Hermes Pero si Se despierta Con un tremendo power up Y cuando se da cuenta De que le falta platita Dice no El viejo De la limpieza Me robó Voy a ir a buscarlo Y lo voy a cagar a palos Y acá vemos acá Unes Acá tenemos la ficha técnica De Wild Snake El stand misterioso Que todavía no sabemos Quien es su portador Pero que tiene el poder Uno De A ver Mientras su enemigo duerme Derrite la mente De esa persona Y la extrae En forma de disco Estos se usan en pares Uno con el stand Y el otro con los recuerdos La persona A la que le extrae La mente Pierde su fuerza espiritual Y muere O en caso de contar Con tecnología De soporte vital Queda en un estado Vegetativo Actualmente Se desconoce En su portador Y su objetivo Entonces el enemigo El enemigo secreto De esta cárcel Tiene tremendo stand Tremendo stand Poderoso Que puede quitar El poder Y la memoria De cualquier persona Pero bueno Vamos en el siguiente Capítulo Donde Todavía Hermes Está con sus stickers Quiere ir y recuperar Su plata Y se da cuenta De que el tipo Al que golpeó Tiene estos dos discos En la cabeza Y le quita uno Pero no es el disco Del poder stand Que ella todavía No conoce bien Del todo Sino que es Un disco de memoria Entonces al final Va a estar buscando Al sujeto El sujeto La va a estar buscando A ella Para recuperar su memoria Y es así como Se van a encontrar En la car Se van a encontrar En medio de la cárcel Pero Hermes Se va a dar cuenta Que dentro de la memoria Están los recuerdos Que tuvo Con este extraño White Snake Quien no solo Le dio un disco De poder Sino que Lo manipula Completamente Puede manipular La memoria De estos discos Y una vez Que se encuentran En el baño ¿Vos crees Que va a pasar Lo peor? No Hermes Lo faja Le dice ¿Por qué me robaste? ¿Quién sos? Y esto le va a hacer llorar Va a hacer llorar A este tipo extraño Que tiene una M en la cabeza Se va a sentir muy mal ¿Por qué? Porque siempre ha sido patético Porque siempre le ha pasado mal Porque siempre ha tenido mala suerte Y va a intentar ahorcarse Ahí nomás Y en medio Que se trata de ahorcar Hermes empieza a sentir El mismo dolor En el cuello Empieza a ahorcarse Por el poder Por el poder stand De este sujeto Que no es nada más Y nada menos Que el poder De Highway to Hell El cual El portador se llama Thunder McQueen Que también es una referencia musical El cual le permite hacer Que el daño Que él sufra Lo sufra A la otra persona O sea A la otra persona Que esté Con la que esté vinculada Entonces acá Hermes tiene que escapar De este ahorcamiento Rompiendo la cadena Rompiendo el cinturón Con el que se estaba Horcando el otro tipejo Pero entonces Lo quiere convencer Le quiere convencer De que deje de De suicidarse De que no se ataque a sí mismo Utiliza sus stickers Para poder lograr su escape Pero este tipo Tiene una especie De maldad pura Como dice White Snake O como lo dice también Hermes Es una maldad En la que No quiere hacer daño A los demás Pero si lo va a hacer No le importa Que dañen a los demás Es una maldad Muy egoísta Por así decirlo Entonces empieza a tirar Se quiere ahogar Ahí con la mochila Del inodoro La pobre Hermes Se empieza a ahogar Con agua también Después se quiere electrocutar Vamos a ver entonces Que Hermes se quiere Alejar de él Para que su poder No le afecte Pero este se acerca Porque acá Cuando se cruza Con el pibe Béisbolista Por primera vez El pibe Béisbolista Le explica varias cosas Le explica que Los que tienen poderes Están Se atraen entre sí Que tarde o temprano No se van a cruzar Y lo mete En una habitación Para que se escapen Una misteriosa habitación Donde El primero le cuenta Que Él ha nacido En la prisión Nació cuando su madre Estaba ahí La madre murió Entonces él quedó Entonces él quedó atrapado En esta habitación Fantasmal Una habitación Que transcurre Que vive En el pasado De cuando la prisión Tenía otra O sea Otra arquitectura Y se prendió fuego Con de todo Y esa habitación Quedó atrapada En el tiempo El poder La habilidad De este pibe Es poder utilizar Estos objetos Fantasmales Y dentro de la habitación Hermes se va a encontrar Con dos sujetos Extraños Encima de un piano Donde El pibito Duerme en ese piano Y acá lo tenemos Acá primero El estilo De los personajes Cambia rotundamente No rotundamente Pero cambia bastante Con lo que vimos En el anime Así que te vas a extrañar Mucho cuando veas Acá a Anastasia Y a Y como se llama Weather Report Me parece que era su poder Con un estilo Más Extrañesco Más 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 Con mucha más Facha Te diría yo Y acá Anasasu O Anastasia Tiene el pelo Más corto Tiene el pelo Corto Y puntiagudo Y no tan Larotudo Como lo tenía en el anime Pero bueno Vamos a ver entonces Que le cuenta su historia Le cuenta la historia De que esa habitación Fantasmal Tiene cosas del pasado Que el por ahí No puede comer O tomar las cosas Que están ahí Vale Pero las puede saborear Y las puede disfrutar Y que ha estado Viviendo en la prisión Ocultándose de la gente Todo ese tiempo Gracias a esa habilidad Pero que Se dio cuenta Que hay alguien Con una habilidad peor Muy O jodida Muy Malvada Dentro de la prisión Y que es por eso Que fue a advertirle A Jolín Y ahora Jolín Le va a pedir ayuda A Hermes Para que vayan a buscar A ese sujeto Pero pasa algo De repente Se le empieza a cortar El brazo Se empieza a sentir mal Empieza a electrocutarse Y eso sí Y eso sí Que Hermes Se da cuenta De que El otro Tipejo El McQueen El rayo McQueen Se está tratando De suicidar De nuevo Entonces tiene que ir Y pararlo Tiene que ir Y detenerlo Antes de que termine De tirarse sal Encima Porque eso va a hacer Que explote Completamente En llamas Si se electrocuta Entonces Él Primero No le importa nada Está re vicioso Dice bueno Si al menos Voy a morir Con una chica Tan linda Y buena como vos Voy a ser feliz Y ella le dice No 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 Pará 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 No no Hay mucho Por qué vivir ¿Qué? ¿Querés que te regale Mi tanga? Mi tanga Recién calentita No Qué vergüenza Mirá Me la estoy sacando Acá mismo Y él le dice No no Pará Vos solamente Hacés eso Para sobrevivir No lo haces Porque yo te importe Entonces acá Se pone A Putiri Y ella le dice Claro que sí No podés pensar Solo en vos La puta madre Entonces Va a ser feliz Vernos los dos juntos En el más allá Y se empieza a electrocutar Está re desquiciado Acá se empieza a tirar Con de todo Pero Ella en un último movimiento Utiliza sus stickers Para Dividirlo a él En dos Y para volver a unirlo Y paf Golpearlo con de todo Entonces es así como Ella logró vencerlo Y escapar del poder Que Widesnake le dio Entonces Sí Se va a unir a Jolín Para vengarse Del misterioso Widesnake Y acá vamos Al siguiente capítulo Somos 6 Donde Las dos Van a interactuar Por primera vez Cuando En medio Acá En medio De un trabajillo En la granja Dos prisioneras Fueron desaparecidas Desaparecieron Completamente Entonces El director De la cárcel Con su títere En forma de lagartito El títere Se llamaba A ver Cómo se llamaba El títere Ah Charlotte Se llama Charlotte El títere Les va a ordenar Ir a buscar A las otras dos prisioneras Y para eso Jolín Y Hermes Se van a ofrecer Ahí Para poder Tomarse el día libre Y para poder hablar Juntitos Pero Jolín Tiene otros planes Jolín Veo en uno de los discos Va en el disco Que tenía McQueen Encima Que este Wiresnake Tenía varios discos En el granero En uno de los tractores De la granja Entonces van a ir Y a buscar Todos esos discos Para ver si dentro De esos discos Está la memoria De su papá Y así poder salvarlo Esta imagen Está muy buena Que es justamente Chicos Es la imagen Que vemos En esta postal A puro color Así que No te lo podés perder Muy buena postal Con todos los personajes Hasta el momento Y me encantan Estas referencias De las nubes Todo lo que vemos acá Es buenísimo Me encanta el arte Que siempre tiene Pero bueno Más allá de eso Van entonces a la granja Con un guardia de seguridad Que tiene Un brazalete Que si hace Que si se alejen 50 metros de distancia De entre ellos Va a terminar Explotando los brazaletes De todas estas chicas Haciéndolas puré Completamente Pero bueno Ellas van a ir a buscar Entonces Los discos del granero Pero no se pueden Alejar de este De este guardia de seguridad Que está bastante turbio Que encima La quiere cagar a palos A Hermes Casi le hace explotar La mano De un golpetazo Y ahí Hermes Se da cuenta De que Habían salido 5 chicas 5 chicas Habían salido Para buscar A las 2 que faltaban Y ahora eran 6 Y una empieza A dudar de la otra Y le dice Vos de donde venís Y se empiezan A plantear Quien es la farsante Quien es la que Está protegiendo Ese granero A costa de matar A las demás Y de la nada El guardia de seguridad En el medio del pantano Que estaba con su 4x4 Re tranquilo Aparece muerto O sea Se encuentra toda la escena Con sangre No saben donde está él Pero la alarma De los brazaletes Empieza a sonar Se está alejando de ellas Y eso va a hacer Que todos esos brazaletes Exploten Entonces tienen que ir A buscarla Van a buscar Al guardia de seguridad O a su cuerpo En medio del pantano Con todo el peligro Que conlleva Y Hermes se da cuenta Que hay algo viscoso Y raro Dando vueltas Alrededor del agua Hermes le dice Entonces a Jolín Que no se acerque Que puede ser Una trampa Pero En uno de esos baldes Un montón De microscópicos Acá los tenemos De microscópicos Estans Empiezan a atacar A Hermes Y hacen que se zambulla Con de todo En el agua Tratando de ahogarla Jolín va a poder salvarla Va a poder rescatar Caminando sobre el agua Con su poder Están Acá está bueno Porque Jolín utiliza Siempre sus hilos De diferentes formas creativas Pero bueno Va a tratar de salvar A Hermes Que se encuentra ahora En pleno peligro Entonces este tomo Transcurre muy rápido Vemos acá la portada interna Que está buenísimo Siempre en una versión negativa De las imágenes De la portada externa Entonces en este tomo Ya Jolín Ya despertó su poder Ya tiene una misión Que es rescatar El alma de su papá Y va a ser equipo Con Hermes Costello Quien también adquirió El poder de los stickers Y sabemos bien Quien es el enemigo Wild Snakes Pero no sabemos A quien le pertenece Ese poder Somos el Recién Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado De hecho pasar el rato Y nos vemos En una próxima ocasión Capaz en Ramos Mejía Capaz en el túnel del cómic Capaz en tu comiquería favorita Pero siempre acá Yéndonos Derechito al vicio Yéndonos